Sola viviendo en la decepción Sola curando mi corazón Paso los días y no logro arrancarme tu amor Sola buscando cuál fue mi error Sola y si hubo pido perdón Recuperarte hoy sería mi gran salvación No puedo olvidar ni borrar tu recuerdo No puedo sacarte de mi corazón Se me ha vuelto un infierno vivir sin tu amor No puedo creer que lo nuestro haya muerto No puedo seguir soportando el dolor Me consumo por dentro Y me muero llorando tu adiós Sola y mil gente a mi alrededor Sola sin rumbo, sin dirección Paso los días y no logro arrancarme tu amor Sola buscando cuál fue mi error Sola y sin rumbo, pido perdón Recuperarte hoy sería mi gran salvación No puedo olvidar ni borrar tu recuerdo No puedo sacarte de mi corazón Se me ha vuelto un infierno vivir sin tu amor No puedo creer que lo nuestro haya muerto No puedo seguir soportando el dolor Me consumo por dentro Y me muero llorando Sola recordándote, deseándote, esperando mi lado No puedo creer que lo nuestro hay muerto No puedo olvidar ni borrar tu recuerdo ¡Nos no puedo sacarte de mi corazón! No puedo sacarte de mi corazón No puedo sacarte de mi corazón No puedo sacarte de mi corazón Yo consumo por dentro y me muero llorando, adiós.